Pasen chicos, pasen, pasen a homos y otra vez una chica ahí se olvidó las cosas. Bueno, porque hoy fíjense queridos chicos, estamos acá con unos invitados que nos van a ayudar a cantar una canción de esas que cuando uno tiene amigos o uno tiene conocidos que no se portan del todo bien porque son un poco traviesos y de eso va a tratar la canción de hoy. Entonces la canción de hoy se llama Dos Gatos, ¿preparados? 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 ¿Preparados ustedes en su casa mis chamacos? Hola, hola si son niñas y holo si son niños. Entonces preparados en su casa para cantarla con nosotros. Dos Gatos en el... La vamos a hacer todos juntos, la vamos a hacer ahora empezando. ¿Preparados? Vamos. Dos Gatos en el... Entonces ellos haciendo la percusión y nosotros empezando así. ¿Listos? Vamos. Ya no interrumpan niños. Vamos. 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 ¿Qué es lo que están haciendo con las palmas para que la aprendan en su casa? Vamos haciendo el pecho, las palmas y las piernas. Entonces, a ver, yo lo hago una vez. Dos Gatos en el suelo están. Divi, 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 din, bom, bom. Última vez. Dos Gatos en el suelo están. Divi, divi, din, bom, bom. Ahora sí comenzaremos nuevamente desde arriba, compañeros que me había olvidado de enseñar eso. ¿Preparados? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, coño. Dos Gatos en el suelo están. Divi, divi, din, bom, bom. Él un al otro le dijo así. Divi, divi, din, bom, bom. Nos subimos, te parece bien. Divi, 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 din, bom, bom. Y subieron a la mesa en ton. Divi, divi, din, bom, bom. Dos Gatos en la mesa están. Divi, divi, din, bom, bom. Él un al otro le dijo así. Divi, divi, din, bom, bom. Nos subimos, te parece bien. Divi, 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 din, bom, bom. Y subieron hasta el techo en ton. Divi, divi, din, bom, bom. Dos Gatos en el techo están. Divi, divi, din, bom, bom. ¿Cómo dice? El uno al otro le dijo así. Divi, divi, din, bom, bom. Nos subimos, te parece bien, y subieron a la luna en ton, los gatos en la luna están. Divi, divi, din, bom, bom, el uno al otro le dijo así, divi, divi, din, bom, bom, nos bajamos, te parece bien. Divi, 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 din, bom, bom, y bajaron a la tierra en ton, y bajaron a la tierra en ton, y bajaron a la tierra en ton. Divi, divi, din, bom, bom, ching, bom. ¡Saa! Muy bien, muchas gracias. Y esperamos, queridos amigos, que ustedes lo hayan hecho en su casa y divirtiéndose tanto como nosotros lo hicimos acá. Saludamos, allá todos, por favor, un, dos, ocho. Adiós, amigos, allá.